Yo quería preguntarte, ¿por qué que tú estás soltero, Amado? Esto viene profundo. Usted me va a ayudar aquí, con esta conversación. Yo amo tanto mi libertad, que yo prefiero abstenerme de tener sexo, que perder mi libertad. Si tú amas tanto tu libertad, ¿por qué tú te enamoras de mujeres que son cadenas? ¡Tío mío! Pero vino peligroso. Es porque probablemente esa persona no te da batalla, o tú no le hueles la batalla del principio. De verdad. Porque hay otra cosa que te tienen entretenido. ¡Alaba a Dios! Las nalgas. ¡Ay, lo mío! No, yo sí, claro, pastora. Le voy a hablar mentira. Le voy a dar con tu ropa. Yo me veo sudado. Sí, ahora sí. ¿Verdad? Me estoy sudando. Ahora sí. Tengo como calor. Señores, Feli está sudado. No, es que con esta pregunta, mi hermano. Bueno. Picante, pero edificante del show, el show más picante, pero edificante del planeta. Ustedes lo pidieron. Nosotros los complacemos. Con nosotros, con nosotros una vez más, la pastora, la pastora de este tiempo. Me estoy prendiendo. La pastora que hay que escuchar en este tiempo. Ahí está. Telma con nosotros, señor. Oye, ¿qué es eso? Ni que la que hay que escuchar en este tiempo. Porque yo supe que hay pastora que dice, a esa loca no la vean. No, 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 no. Hay que escucharla, pastora. Usted hay que escucharla. ¿Cómo se siente hoy? ¿Cómo está? No, yo lo que estoy es bien, imagínate tú. El show más picante, pero edificante del planeta, otra vez. No, pero fue muy impactante el video, el último video en el que usted tuvo aquí. Sí, sí. Muchas reacciones, muchas reacciones. Pero bueno o mala? Ahí ve. Ahí ve, ahí ve. El tema del abuso espiritual. Uf, sí. Caló muy fuerte. Sí, sí, yo sé. Algunos temas que tocamos de carácter doctrinal. Sí, también duele, duele. Hubo que hasta reunirse. No voy a dar detalles, pero hubo que hasta reunirse con gente. Porque estuvo delicado. No, hay patillas para todos. Sí, para los que están malitos y eso. Hay patillas. Y hoy yo traje a la pastora Telma porque hemos estado compartiendo en estos días. Ay, sí. La pastora Telma es una mujer de gustos finos, señores. ¿Qué pasa, Feli? Le gustan los cafés, los asuntos. Ah, no, si yo soy cafetera. Pero también los asuntos, restaurantes españoles, la música, la comida mediterránea. Sí, a mí me gusta eso, a mí me gusta. Yo tengo gusto de Maví. Es mentira. Yo tengo gusto de champán, pero bolsillo de Maví. Eso es lo que me pasa a mí. Usted sabe que sirve en las redes mucho, pastora, que la estaban atacando mucho por... Por el cosita rojo que usted tiene ahí. ¿Es verdad? Eso es para protegerse. Sí, un resguardo que yo... Eso usted lo compré en San Juan. En San John lo compré. Tú sabes que a la gente le gusta opinar y le gusta decir un grupo de cosas. Sí. Lo que pasa es que yo no estoy muy informada de la brujería que se hace con hilo rojo porque yo no soy brujo. Sí. Esos son ustedes que brujan así. Realmente esto fue una actividad que hicimos en nuestra congregación, una actividad de parejas. Entonces, nos dieron esto como souvenir. Y tiene un imancito que se pega con el de tu pareja. Mi esposo también tiene uno, pero color negro. Los varones le dieron negro, a la sembra nos dieron rojo. Entonces, descansa, pídeles perdón al Señor. Yo no soy brujo, amigo. Cuánta gente calumniaron ahí y pecaron. Sí, pecaron justo. Pero hoy hemos traído a la pastora Telma porque la pastora Telma me va a confrontar, señores. Sí. Es bueno que se sepa. Te confronté primero privado. Sí. Y ahora te traigo ante los testigos. Sí, 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 sí. Y la pastora Telma me hacía preguntas muy profundas que pocas personas me han hecho a mí en torno a mi soltería. Exacto. Entonces, nada, ya yo hablé, yo voy a dejar que ella fluya, pastora. Fluya conforme a su... Tú sabes que yo soy datos sobre dogma. Amén, amén. Sí. Sobre todo. Amén, amén. Me di cuenta de ciertas cosas. Cuando vine aquí, que comenzamos hablando de soltería y que yo mencioné lo del síndrome de Peter Pan, que me mataron, mío. Me mataron, pero yo no me sentí identificado con el síndrome de Peter Pan. No te sentí identificado, pero vi, ¿verdad? Yo tiré mi ojo y vi que mucha gente me criticó de que tú estás soltero, de que tú siempre como que eres evasivo con las féminas. Sí. Dentro de los datos que saqué, eso, una nota al margen, el 80% son mujeres, sí, Feli. Y siento como que la mayoría que opina es porque te tira y no puede. Y tan sentía, tan sentía, Feli. Hay una realidad ahí porque realmente, por Instagram, ningún ser humano me va a llegar a decir así. Y menos mujeres porque es que yo aprendí temprano que eso es problema. Sí, varón. Hay una captura peligrosa. Yo viví mucho eso, de gente que ellas comenzaban una conversación contigo. Sí, sí. Tú le continuabas la conversación y ya te tiraban un captura y decían, mira, mira quién me te escribieron. Exactamente. ¿Qué pasa? Hay una captura que son peligrosas. Ya no caemos ahí. Pero me di cuenta también, amado, conversando con usted, que usted tiene como un hermetismo emocional fuerte. Usted cree, usted cree. Sí, lo detectamos, lo detectamos. Entonces, yo quería preguntarte, ¿por qué es que tú estás soltero, amado? Esto viene profundo. ¿Usted me va a ayudar aquí con esta conversación? Muchas cosas. Voy a ver porque de repente tú necesitas llegar más profundo. Y hay que zambullirte. Esto va a ser una terapia, señores, este podcast. ¿Por qué estoy soltero? La pregunta. Es bueno que me... Espérate, espérate. Antes de que tú comiences a decir. Aquí no admitimos de la de mito. No, no, no. Dice que yo no he encontrado la indicada. No. No le voy a dar la que. Ya. Voy a dar la que. Ok. Esto es picante, prodificante. Ah, de show, de show. Aquí la sinceridad es lo más importante. Impera, esa es la palabra. La realidad de mi soltería es que yo tengo un apego emocional muy fuerte a mi libertad. Entonces, yo he calculado, viendo los matrimonios de mis amigos, viendo los matrimonios de familiares, estudiando mucho matrimonio, mi conclusión es que el matrimonio, en el matrimonio, principalmente el hombre, tú tienes que renunciar a tu libertad. Wow. Como persona. Y yo no me he sentido listo para perder esa libertad de tomar decisiones, de hacer las cosas como me gusta hacerla, de que si me quiero ir de viaje me voy, duro un mes, duro 15 días, vuelvo a mi casa cuando quiera. No sé si usted me entiende. Sí, claro, completamente. Esa libertad, yo siento el temor de perderla. Y cuando comienza una relación amorosa que veo que me va encuertando mi libertad. ¡De tu vas, fulano! Yo me pongo bruto. ¡Ya que no tú vienes! ¿Y quién es ese? Sí, yo me pongo bruto y ahí se acaba la relación. No, pero usted está soltando unos códigos picantes, porque veo entonces dos cosas en tu comentario. Pero antes de que usted haga su análisis, oiga que tan profunda es mi situación. Yo amo tanto mi libertad que yo prefiero abstenerme de tener sexo que perder mi libertad. Yo prefiero eso, 1500 veces. Y eso es maloable que muchos de los que se están casando, de que para no quemarse. Exacto. Porque lo que hacen es que se casan. Para matar la liga. Ya, ya. Eso fue usted que lo habló, pero es real. Es que me reía mucho con un podcast a la que le invitaron a usted estos días. Sí. Pues yo decía, oye, en mi tiempo los jóvenes nos interesaba saber cuántos latigazos le dieron a Jesús. Si viene en una nube o en dos nubes. Si viene, exacto. Eso era lo debate bíblico y lo que queríamos saber era eso. Ahora los jóvenes lo que quieren saber es por dónde lo entramos si no es pecado. Y que no sea pecado. Es mentira. Es una batalla. Es la realidad. Es una batalla. Mira, hay dos cosas que yo veo ahí, Feli. Lo primero es que yo creo que tu visión del matrimonio se contaminó mucho por lo que tú viste en cómo otros tradujeron el diseño del matrimonio. Ok. O sea, si hay algo que nosotros tenemos que tener claro es que el matrimonio no es lo que vivieron tu papá y tu mamá o lo que vivieron mi mamá y mi papá o lo que vivieron los amigos de nosotros. Sí. El matrimonio es lo que Dios dice que es. Sí, así es. Y el matrimonio inmediatamente tú lo sientes como una cárcel que te coarta. Ahí inmediatamente tú sabes que Dios no está ahí. Porque se supone que el matrimonio no es para yo sentirme preso, sino para yo atreverme a ser libre contigo. ¡Wow! De eso se trata. ¡Dios mío! ¡Qué ciencia! Claro. A mí nadie me... O sea, si la persona con la que yo soy una es la primera que va a traer detrimento a mi esencia. Entonces yo realmente firmo una sentencia en un matrimonio. Es verdad. Pero... Eso es cuando nosotros tenemos un constructo del concepto del matrimonio basado en lo que yo veo a mi alrededor y no lo que Dios dice. Ahora, el otro punto que es el que me llama la atención. Si tú amas tanto tu libertad, ¿por qué tú te enamoras de mujeres que son cadenas? ¡Dios mío! Pero vino peligroso esta verdad. Pero la verdad, tú dices que tú amas tu libertad. Y que cada vez que tú conoces a una persona, comienza esta mujer a porfear y a ponerte barrera. ¿Por qué te gustan tanto las cadenas? Yo lo que entiendo es que en mi diseño Dios puso en mí esos gustos porque hay algo que yo tengo que corregir ahí. ¿Como por ejemplo? No sé todavía lo que digo es que hay algo ahí porque yo no sé por qué a mí me gustan las mujeres tóxicas. ¿Te gusta la batalla? Yo no sé por qué a mí me gusta la guerra. O sea, pero desde su punto de vista, ¿a qué usted le adjudica eso? De que a mí me gusten las mujeres celosas, excesivamente, tóxicas, peleonas. ¿A qué se debe eso? Eso tiene un gusto, varón. Sí, sí, sí. Hay un misterio ahí. Sí, eso le añade el capítulo a la novela. Y no te quiero y te tranco. Y después, sí, hay una diversión, hay un asunto. Sí, eso pasa mucho cuando uno tiene conceptos errados de lo que debería ser una relación. Ok, ¿usted considera que yo tengo algunos conceptos errados? Definitivo. Ok, ok, vamos por ahí. Yo no te lo voy a mandar decir con nadie. Está bien, vamos por ahí. O sea, yo siento que tú te has rodeado de muchas personas y que has sido a lo mejor confidente de muchas personas que tú en foto lo ves feliz. Pero cuando vienen donde a ti. Eso a mí me dé barata. ¿Tú me entiendes? Entonces tú te has llenado de una información incorrecta, de un modelo mal llevado. Ok. Se supone que a ti debería gustarte una persona que pueda acompañarte en tu libertad. Ahora bien, uno de los problemas más grandes de por qué una persona elige la batalla es porque probablemente esa persona no te da batalla o tú no le hueles la batalla del principio. De verdad. Porque hay otra cosa que te tienen entretenido. Alaba a Dios. Las nalgas. ¡Ay, lo dijo! No, yo sí, claro, pastora. Le voy a hablar mentira. Le voy a dar con tu rato. Mira, yo estoy sintiendo ya que hay un grupo que va a comenzar a cambiar fotos de perfil. Ya, tiene que dejar eso. Ah, pero a mí no me gusta eso. Espérese. A mí me gustan las mujeres que tienen las nalgas pronunciadas. Gloria a Dios. Pero a mí no me gustan las mujeres exhibicionitas. Ni las mujeres que llegan queriendo llamar atención. Yo siento que tú estás buscando un unicornio, líder. Porque el que Dios se lo dio. San Pedro lo va a venir de sí. Yo he visto mujeres que son así, que son como muy prudentes con promover sus atributos físicos. Son prudentes. Es que ellas saben que eso está ahí. Sí, sí, sí. Eso está ahí y ellas son como prudentes. Pero ellas saben también. Como quiera uno siente ese poder. No, él quita ahí. Pero la mujer que lo tiene, y más en este tiempo, la mujer que lo tiene, sabe que también es una moneda de cambio. ¿Te va a ser? Depende, hay mujeres que piensan así, por ahí otras que no piensan así. No, varón, hay mujeres que están claras, que aunque lo que no lo usan es a lo mejor en el nivel que uno está pensando. Yo sé de dónde tú te fuiste, no es para allá. Sino que, por ejemplo, si yo sé que yo estoy muy buena y que yo me veo súper bien, hay gestos y hay cositas que yo voy a hacer para yo tener una ventaja en la vida. Porque si no, tengo nalgas pero no tengo cerebro. ¿Me entiendes? Es así. Claro, tú sí necesitas irme adelante. A mí me gusta, es que para mí la belleza de una mujer, es una combinación de físico, porque yo soy hombre, lo primero que veo es físico. Claro que sí, claro que sí. Y número dos, número dos, mente. Número tres, personalidad. ¿Y qué ha pasado con las cadenitas, con las tres, cuatro cadenas que han venido a tu vida? Ahora va Dios. Ah, pero yo... Se está metiendo Dios fuerte aquí, tú no lo entiendes. No, pues yo lo puedo decir. ¿Usted sabe cuál es el problema? La tendencia patológica que tienen todas las mujeres, habla mentira. Claro que son muy mentirosas las mujeres y con el respeto suyo. Sí, sí. Pero las mujeres mienten demasiado, patora. ¿Tú crees? Claro, si estamos en un proceso, si yo tengo el proceso de cortejate y te quiero conocer para saber si tenemos valores afines. Sí, 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 claro. Yo lo que necesito saber es cuál es tu realidad, qué tú piensas realmente. Pero muchas veces ese proceso de cortejo lo que se convierte en una negociación de dos vendedores que se están vendiendo. Claro que sí. Yo le llamo marketing emocional. Exacto. Bueno, eso mismo, un marketing emocional. Sí, claro. Entonces, tú te me presentas como una cosa, pero el tiempo me revela realmente que tú lo que eres una chuki. Que tú no eres un angelito, tú eres una chuki. Es que tú la tiramos de pata en Suzuki. ¿Me entiendes? Y ahí es que viene el problema. Tú sabes que eso me decepciona de Feli. ¿Por qué? Mío, porque donde se separan los hombres de los muchachos, bueno, es cuando usted está claro de cómo usted saque información sin aparentar que la está sacando. Eso ahora lo aprendí. Es el nivel que tú manejas. ¡Qué lindo! Por eso a veces. Y ahora mismo mi frustración actual es que, y me quejo mucho a veces, hasta en mis historias digo, ¿por qué ustedes quieren ser más tigres que uno? Se supone que el hombre soy yo. El tigre soy yo. ¿No quieres ser más tigre que yo? Ahora, tú estás diciendo que ahora tú cogiste ese tigre. Lo aprendí porque yo pensaba que las mujeres no mentían. Ahora ya yo, bueno, no todas. ¡Wow, líder! No todas, estoy hablando muy fuerte. Yo soy mujer y te certifico y doy fuerte que hay una cartelva de habladora. Es lo que le estoy diciendo. Que es un toque sí hasta que tú sueltes la pregunta. ¿Quieres ser mi novia? Exactamente. Sí, claro. Entonces yo siento que son todo un amor, todo es perfecto, hasta que sientes que ya yo te poseo. Sí, sí. Como ya tú eres mío, que ahí volvemos a lo que usted hablaba de esa construcción. Sí, claro, claro. Ese amor romántico que nosotros hemos construido. Esas relaciones basadas en un romanticismo exagerado. Es utópico. No son bíblicas. No, para nada. No son bíblicas. Barón, toda relación que a ti te anula el entendimiento viene del diablo. Completa y absolutamente. ¿Qué? Toda relación y toda persona que tenga rasgos y atributos que te haga anular tu entendimiento, eso no viene de Dios, líder. ¡Wow! Eso es confusión. Por eso yo te preguntaba ahorita. ¿No será que han habido un par de nalgas ahí que te han turbado, barón? Y que tú apagaste un fusible y dijiste, wow, que ella es loca, pero la nalga es... Lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho. ¿Te das cuenta? Lo he hecho, sí. Entonces, hay atributos en personas que lo que hacen es que te distraen. Y si tú eres capaz de distraerme con tu cuerpo, con la forma en la que tú haces las cosas, ya yo estoy viendo claro de que tú no eres para mí. Claro. De que tú no eres para mí. Entonces, siento que muchas veces los hombres, con esto yo no estoy diciendo que tú negocies esa parte porque sabemos que el hombre es eminentemente visual. Sí. Por eso yo no entiendo cómo hay hombres que todavía siguen casados con mujeres que no se peinan, que no se bañan, que no... Y yo no entiendo cómo hay mujeres que no entienden eso del hombre. O sea, para mí es una estupidez que tú como mujer me digas de que, wow, es que tú nada más te fijes en mi... Es que, oh, tú me estás jugando nada más por mi apariencia. No, no, pero eso es lo primero que se ve. Eso es lo primero que te tengo que ver. Eso es lo primero que se ve. No, y principalmente cristianas son así, el factor, eso es la realidad. No es la realidad, es verdad, porque tu alma va para el cielo, pero tú tienes la cara del diablo. No, manita, tú no te peinas, tú no te... Mira, una cosita, que eso no mata, eso no es pecado. Dios mío, señor, óyeme, es la verdad, es la verdad, y lamentablemente dentro de las iglesias tú te vas a encontrar muy buenas mujeres, muy buenos prospectos, pero que lamentablemente o no se arreglan, o creen, está el otro Pokémon, el otro extremo Pokémon, de que creen que porque se arreglan y se graduan de la universidad, tú te sacas de la loto. Ay, es otra cosa. Ay, es otra cosa. Sí, es un tema. Es otra cosa porque la mujer, no sé si es Latinoamérica o no sé, pero yo siento que la mujer entiende que su valor lo define, aparte de su belleza, su preparación social. Sí, sí. No, yo tengo una maestría. Tú es el que no tiene identidad, necesito algo que colgue en la pared que lo valide. Ay, casi. Pero con lo que yo voy a lidiar cuando yo esté contigo como pareja, no es tanto con tu maestría. Es que no es con tu maestría, es con tu carácter. Es con tu carácter. O con tu nivel de complejo. Tus emociones. Sí, totalmente. Tus emociones, ¿me entiendes? Entonces, yo siento que la mujería ahí han fallado. ¿Usted sabe en qué también yo, qué he aprendido en este proceso de...? Dios mío, está aprendiendo el hombre. Sí, no, no, ¿qué he aprendido? Que yo, honestamente, ya por lo menos en esta etapa de 31 años y todo eso, yo no puedo estar con una mujer inmadura. Pero aquello le llamo una mujer inmadura. Para mí una mujer inmadura es una mujer que no sabe controlar sus desequilibrios emocionales por los procesos que tiene en el mes. No sé si me doy a entender. Ah, claro que sí, líder. O sea, cuando yo veo una mujer que puede controlar sus hormonas, cuando esté en esos días... Sí, 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 sí. Yo digo, esta mujer aprendió, esta mujer es madura ya, para mí. Lo que pasa es, Feli, que yo veo que, por ejemplo, y tú me disculpas, pero yo veo que... No, oféndame, oféndame. ¿Te puedo ofender? Con toda libertad. Por los próximos 20 minutos. Sí, sí, te puedo ofender. Pero yo siento que tu entorno ha tenido una carga muy fuerte para con respecto a ti. ¿Y qué decisiones tomas tú en esto? Porque, por ejemplo, tú tienes amigos que desvirtúan en la visión del matrimonio. Tú tienes mujeres que se han acercado a tu vida, que tienen cuerpo de película, pero tú sabes. Y entonces, en algún momento, Feli tiene que sentarse con Feli y decirle, hermanito, ¿qué es lo que te llama la atención de esto? ¿Por qué a ti ahora te molesta eso? A mí me gusta mucho Ricardo Arjona. Y Ricardo Arjona dice en una ocasión... Tremendo hombre de Dios. Dios lo usa, poderosa. ¿Tú lo dudas? ¿Tú lo estás dudando? Un salmo de Arjona dice lo siguiente. Son iguales los defectos que hoy me echas en la cara, que al principio eran perfectos. Es real. Esa ñoñería que tú criticas de que no controla las hormonas, a ti al principio te parecían cute, bonita. Y decían, déjame llevarle un yogur a la niña y qué sé yo qué. Pero cuando tú ves que eso se convierte en una avalancha, que el día que ella tiene la menstruación, tú también tienes que tenerla. Y acotátele al lado. Es una batalla. Es una batalla. Entonces, ¿cómo es posible que tú le hagas más de tres meses de conocimiento y de una misión de reconocer la tierra? Tú le hagas más de tres meses a eso. ¿Tú me entiendes? Medio duro ahí. Es que es la realidad. Porque la persona, al principio, te pueden mentir. Te pueden mentir. Y yo creo que todos hemos caído por una persona que se vende súper bien y de repente, wow, comienza. Pero eso no comienza de un día para otro. Eso comienza con una serie de palabras, de actitudes, de decisiones, de cosas, qué sé yo qué. Fuimos puncitos, tú estabas bien, nos montamos en el carro y la tipa, ¿qué te pasa? No me pensé nada. Nada, nada. Yo no entiendo eso. Y tú dices, bueno, ok, fue hoy. Pero si ya eso sigue, ya no estamos frente a una actitud, estamos frente a un patrón. Exacto. Entonces, ¿cómo tú puedes seguir después de tú ver un patrón? ¿No será que quizás tú priven superhéroe, líder? A ver, sí. A la va, Dios. Es Mesías. Es Mesías amorosas. Ah, tú eres el Mesías del amor. Pero yo creo que todos hemos pasado por eso. No, varón. Todos hemos dicho en algún momento, a esa gente yo la voy a cambiar. Sí, sí. Sí, yo creo que sí. Es verdad, tú tienes razón. ¿Qué tan sano es eso de yo decir, estoy enamorado de esa gente, sé que no me conviene, pero lo puedo cambiar? ¿Qué tan saludable es eso? Yo te lo voy a hacer con una pregunta, para que tú sepas si es saludable. Tú estás lidiando con Feli, ¿tú has podido cambiar a Feli? No tuviéramos que... ¡Anda! Entonces, si tú no puedes bregar contigo y con toda tu batalla, ¿cómo tú crees que tú vas a comenzar a desmontarle todos los peluches que tiene otro ser humano? Es una locura. Es una locura. Entonces, llegó un momento de mi vida que a mí me fue tan mal en esa área, porque yo también tenía mi complejo de Mesías y todas las cosas. O sea, sí, 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 recatando, alma perdida. Claro, que sí, tenía un saco de alma. El problema es el siguiente, que tú dices, y yo voy a lidiar con toda la mala crianza de la madre, del pai, todos los traumas y todo ese tipo de cosas, cuando yo todavía estoy lidiando con los míos. Sí. El problema entonces no es que yo voy a buscar a alguien que esté perfecto, sino alguien que tenga defectos tolerables y alineados a los míos. ¡Guau! Estábamos luchando los dos juntos. Loco, yo me veo sudado. Sí, ahora sí. ¿Verdad? Me estoy viendo sudado. Ahora sí. Me voy a hacer billetitas y me voy. Sí. Tengo como calor. Señores, el Eli está sudando. No, es que con esta pregunta, mi hermano. No, bueno. De aquí sales tú casado. Cuando viene yo vengo, hasta sube este pedacito, sudado. Con toda esta pregunta que me está haciendo la pastora. Mira, mira, que... ¡Alamo a Dios! Dios mío. Lo puso a sudar. Patora, mire, usted ya está sudando aquí, ya. Bueno. Esta conversación me tiene nervioso. Tú no querías. Me tiene nervioso, pero ciertamente, ciertamente, uno no puede lidiar con uno mismo. Ahora bien, yo creo que el mayor problema mío, honestamente, ay, esto yo nunca lo había dicho. ¡Guau! Me siento privilegiada. Ustedes no. Y yo creo que usted me va a entender y tal vez usted me pueda ayudar. Posiblemente, después de esta respuesta que usted me dé, yo consiga, yo me case. Porque conseguí el problema. El problema no conseguí. El problema no conseguí. No. ¡Ay, ay, ay! No tengo que... Claro, porque están confundidos. Me estaban pegando el síndrome de Peter Pan. A un gantel como yo, oye. Una leyenda. El problema no conseguí. No, el problema. Están cayendo los altares. ¡Ay, no! No, no, no. Ey, yo estoy sudando. Este tema me tiene nervioso. El problema no conseguí. El problema es, uno de mis problemas principales también, es que yo tengo, yo siento, yo tengo una rebeldía. A la forma en la cual la gente se relaciona amorosamente en este tiempo. ¿Cómo así? Que es parte de lo que le decía ahorita, de esa construcción romántica de las relaciones. La gente entiende que amar es, te poseo totalmente. No, es una locura. Tú me perteneces. Es una locura. Por eso yo tengo derecho a revisar tu teléfono, yo tengo derecho a pelearte por donde tú estás, aun siendo novio. O sea, aun siendo novio, la gente se trata como propiedad. Sí. Yo entiendo que en el matrimonio somos una carne, ok. Pero se tratan como... Pero tampoco una carne para manipular. Para manipular. No, ni para controlar. Exactamente. Yo siento una rebeldía en torno a esa forma de amar que la gente tiene. Que para mí eso no es amor. No es amor. Y en verdad tú tienes toda la razón. Eso no es amor. Yo creo que de aquí tú vas a salir no solamente con novia, sino con amigos diferentes. No, ya yo tengo amigos. Sí, sí. Amigos distintos. Mira algo, Feli. El amor no es eso. Nosotros tenemos... Yo siempre digo que el evangélico tiene una gran... Un talón de Aquiles. Y es que él ha colado los mosquitos y se ha atargado la vaca. Sí. Ellos no quieren arete. Ellos no quieren pelo corto. No quieren tinte. Pero todas las diabluras de mentalidad del mundo, mundana, se lo llevaron para el evangelio. Eso es verdad. Entonces ahí ellos quieren controlar. Y tú ves mujeres que son celópatas. Su alma va para el cielo, pero el caco no sirve para nada. Es verdad que son celópatas que te persiguen, que te dañan, que hablan mal de ti, que te manipulan. Yo le digo al pastor, si tú haces... Es mentira. Yo soy pastor, ahora a mí tú no me vas a venir con la de mí, tú no me vas a venir con la de mí. No, no, líder, no, no. Entonces, fíjate, el amor no es eso. El amor es el único sentimiento o la única decisión que pudiendo controlar, porque tiene el acceso, no lo hace, te deja volar. Y ahí de eso se trata. Que cuando las dos gentes se enamoran, se enamoran de lo que ven aquí y ahora. Mira, cuando yo me enamoro de tu destino, yo te dejo libre. Porque ya yo sé para dónde tú vas. Yo sé quién tú eres, Dios. Yo sé lo que Dios ha hablado de ti. Entonces, yo lo que hago es que yo me emociono contigo, pero también con tu camino, con tu destino, con lo que Dios va a ser. Yo recuerdo que cuando yo conocí a mi esposo, estaba batido libre. ¿Es verdad? Sí. Pero usted lo puso peluche. Está peluche, pero ha sido un trabajo. Imagínate tú conocer un hombre con dos divorcios. Uy, sí. Un camión de fe. No. Sí, un camión de fe. Pero yo vi en él algo que a mí me apasionaba. Y era ver gente con una visión. Wow. Yo vi que el tipo tenía dos divorcios y no había dejado de creer en el amor. Eso es poderoso. Yo dije, no, pero este tipo, o es masoquista, o Dios le habla. O es una de las dos. Yo vi a ese tipo que él no dejaba de creer en el amor, pero que no solamente eso, sino que él había reconocido que en varias ocasiones había tomado decisiones que no estaban alineadas a lo que dice la escritura. Wow. Y el tipo se dio su sabático y dijo, déjame aprender qué es lo que Dios dice de esta cuestión. Y cuando aprendió algo, decidió intentarlo conmigo. Yo dije, wow. Esto es otra cosa. ¿Estaba batido? Sí. Pero había una decisión en él de enamorarse de lo que Dios había dicho. A ti te digo, niña, a ti te digo, talita cumi. Sí. Antes de tú enamorarte de una mujer, haz tu diligencia para saber qué es lo que Dios quiere contigo en una relación. Sí. Yo creo que tú has conocido muchas mujeres que se ven bien, pero que no combinan con tu destino. Es real. También hay como una necesidad social. social. Eso es una inmadurez de uno como hombre. Sí, claro. El hombre sufre de eso. Sí. Como de tú tener una mujer como para impresionar. Ay. Sí. Te voy a hacer una pregunta difícil. Háganmela. ¿Y qué necesidad tiene un hombre con identidad, propósito y destino de impresionar con una mujer? No, es que un hombre con propósito y identidad no tiene ninguna. Pero es una etapa de inmadurez. Es un momento de inmadurez. O sea, que tú reconoces. Claro. Porque una cosa es la inmadurez. Y otra cosa es que tú reconozcas que haya habido alguna carencia en ti. Claro. Que te haya llevado a esto. No, yo lo reconozco. Y por eso yo aprecio mi soltería. O sea, para mí mi soltería es una bendición grandísima. Porque esa soltería es la que me ha ayudado a aprender esto. A cerrar ciclos. A cerrar esos ciclos y aprender, mira, no tiene que ser una top model. No tiene que ser una tipa que la gente ve y diga, guau. No tiene que ser eso. Pero este proceso de soltería. Imagínense que yo me hubiera casado así. No, no, no. Estuviéramos hablando pero de divorcio. Que es lo que la mayoría de mucha gente que yo conozco hizo. Se casó sin vivir ciertas etapas. La mayoría de los jóvenes que se han casado de 20, 21 años. Claro, claro. No fueron solteros. No vivieron la soltería. No, y quisieron a lo mejor llenar un vacío que tenían. De atrás, de niño. Con una chamaquita que se ve súper bien. Ah, bueno, eso también. Ahí en mi parte. Yo reconozco que yo traté de llenar un vacío. Le voy a explicar por qué. Porque yo era el chamaquito que las niñas no deseaban. Guau. Claro. A mí me decían niño cacón. Yo tenía un cabezón. Niño cacón. La cabeza a mí no me crece. La cabeza a mí no me crece como de los seis años. Imagínese este cuerpito chiquitico con ese cabezón que yo tengo. Sí. ¿Entiendes? Yo no era deseado. Y yo veía a otros niños que sí eran deseados. Sí. Que las niñas decían guau. Y se enamoraban de ellos. Eran niñas para mí muy atractivas, muy bonitas. Entonces yo crecí como con eso. Y yo desde niño siempre he sido como muy competitivo. Como muy. Ah, tú dices que yo no puedo hacer eso. Por la guada. Entonces. Y eso, eso me hizo. Pero pagué el precio de eso. O sea, que tú reconoces que hubo un par de parejas que tú solo buscaste por validación personal. Sí. Eso, eso es verdad. Que tú dijiste. Yo sé que esto no va para nada, pero me lo merezco. Me lo regalo. Me estás metiendo en un lío también. Te lo estoy preguntando. Porque mira. Me estás metiendo en un lío también. Yo siento que eso, eso es bastante terapéutico. Uno mirar atrás. Sí. Y volver. Sí, sí. Y a decirle a ese chamaquito. Mijo, lo lograste. Suelta eso. No, sí, es verdad. Tú darte en el hombro. Así. El feliz 2024. Volver para allá atrás. Y decirle. Lo logramos, mijo. Ya, ya no hay que hacerlo. Incluso eso, en parte lo hice ahorita. Después que yo tuve mi tiempo de oración. Comencé como a visualizarme a mi niño. Porque estaba orando por unas situaciones. Esa es sanidad. Sí, yo estaba orando porque hay gente que cuando pienso en ello, tengo deseo de hacerle un mal. Ay, santo. Porque tengo esa competitividad del niño. Sí, sí. Del niño que le daban un cogotazo y se embalaban. Y yo tenía que caerle atrás para darle dos cogotazos. Guau. No sé si te entiendes. Sí, sí, claro, claro. Y eso se construyó en mi niñez. Esos traumas son de ahí. Entonces tengo que volver como a entrar en ese sentimiento de ese niño. Y decirle al niño. A sanarlo. A sanarlo. Y decirle, bro, ya. Ya lo logramos. Usted leyenda. Sí. No estamos persiguiendo a nadie. No hay que hacerle daño a nadie. Ama a todo el mundo. Exacto. Ya no hay que pelear. Ya no es necesario pelear. Porque en el barrio. Yo crecí en un barrio de Santo Domingo. Claro que sí. Y el respeto se gana a veces peleando. Peleando. Dando un cocotazo maduro. Exactamente. Que tenga los tenis más bacanos. Y ese tipo de cosas. Exacto. Ya no es necesario eso. Y la mayoría de mis temas en las relaciones tienen que ver. Con una validación personal. Y con cosas de mi niñez. Sí. Por ejemplo. Por ejemplo. Yo tengo. Ay, no. Yo no puedo decir esto. Barón, dígalo. Que te picaste perdí picante. Yo tengo un tema con las mujeres bonitas. Sí. Me imagino. Es que la mujer que quiere ser como muy bonita conmigo. Hay algo de mí. No es intencional. Pero hay algo de mí que le va a latirme ese ego de mujer bonita. Sí. Sí. Y se entiende bastante. Porque si fueron las bonitas las que te rechazaron atrás. Sí. Tú ahora tú vienes como un manga japonés. Exacto. A establecer venganza. Entonces. No es intencional. Vive Jehová. Pero yo estudiándome. Y corrigiéndome yo mismo. Lo he visto y he tratado de hacerlo. Porque yo me doy cuenta que cuando una mujer ok. Yo le muestro el nivel que hemos alcanzado. Lo que hemos aprendido. Exacto. La caballerosidad. Las conversaciones interesantes. Exactamente. El detalle. Ese. Escúceme para toda que diga esto. No sé si realmente. Pero. Ese beso. Ese beso. ¡Ey! Ese beso hermoso. Pero sin lascivia. Es un beso. ¡Shut! Es un beso que la mujer dice. ¡Wow! Yo me siento amada con este beso. Sin yo querer. Porque a mí me molesta eso. Sentir como que una mujer está atrás de mí. Sin yo querer. La pongo en esas circunstancias. Sí. De que ella. Lo que hace que después. Ella actúa como que si está atrás de mí. Yo reconozco que eso está mal también. Sí. Porque hay algo que tú tienes que sanar. Y es el hecho de que. Como ella es el niño competitivo. Ya ganó. Sí. No le ganó. A los chamaquitos que te sonaban antes. Sí. Le ganó a ti mismo. Tú tienes que comenzar a vivir en esa victoria. De que. De que ya yo no. Ya yo no estoy compitiendo con nadie. Yo estoy compitiendo conmigo. Entonces porque. Si me están trayendo bizcochos. Pongo a los bizcochos para pasar. Sí. Es verdad. Pero también. Siento que todavía. Feli. Elige personas que no son capaces de detectar. Esta herida. Y que luego. Entonces te puede decir mío. Tú sabes que. Te quiero. El beso está. Durísimo. Pero tú no estás listo para mí. Yo siento que. El día que aparezca una persona. Que te haga. Ey. Tampoco va a llegar a punta esa. Quierele hacer eso a Feli ahora. No. Me lo hicieron. Sí. Y te lo digan. Me lo hicieron. Me lo hicieron. Ay Feli. Pero mire. Mire. Cómo yo me di cuenta que yo tenía ese problema. Te lo voy a explicar. Me voy a sincerar con ustedes. Porque uno ha estado soltero. Pero no. Ha caminado. Ha caminado. Estudiando los mercados. Como los traders. Uno está mirando como el dólar cambia. Sube. Vete el bitcoin. Uno está estudiando los mercados. Entonces. A mí me pasó. No hace tanto tiempo. Que yo conocí a una mujer maravillosa. Maravillosa. Impresionante. Hermosa. Inteligente. Maravillosa. ¿Has sentido el tipo? No, no, no. Esto es profundo lo que voy a decir. Y ella tenía todo el deseo del mundo de amarme. Pero como tenía ese ego de mujer bonita. Ella dice. Yo tenía una herida. Yo se lo comenté la vez que hablamos. De lo que me hirió. Sí, sí, claro. Eso no lo puedo decir. Sí, sí, sí. Yo tenía esa herida. Pero yo no me daba cuenta que yo la tenía. Por mi. Tú pensabas que tú eras libre. Yo pensaba que yo estaba sano por mi optimismo. Sí, sí. Porque yo no me dolía. Ahí está la importancia de que la cosa te duela. Claro que sí. Sí. Porque lo que no duele. Sí. Primero no se sana. Ajá. Y segundo. Tú no aprendes de eso. Exacto. Porque cuando hay dolor. Hay metabolización de lo que pasó. Exactamente. Tú necesitas que las heridas te duelan. Definitivo. No evite el dolor. Deja que te duelen para que tú la puedas corregir. Sí, claro. Como no me dolía, yo no la notaba. Entonces, al ella ver que yo no podía darle el amor que ella me daba a mí, ella dijo, pero que la que está buena soy yo. Exacto. ¿Tú entiendes? Y subió los vidrios. Y intentó subir los vidrios varias veces. Sí, sí, sí. Pero al final, ya yo, ya yo, honestamente, ya yo estaba como fatidiado. Y yo dije cosas que no debí decir. Guau. ¿Heriste? Sí, pero fue como piadoso. Fue como, déjame ayudarte. Sí, sí, sí. Yo sé que tú estás cogiendo lucha. Déjame ayudarte a que tú me sueltes. Y fue como... ¿El superhéroe otra vez? Dios mío, salió Gambito ahí. Déjame irlo ahí. Salió Gambito. Esto se va a terminar. Vamos a darle para adelante. Pero, ¿qué sucedió? Lo que sucedió fue que eso pasó. Pasaron unos meses y llegó otra persona. Ah, pero tú no eres fácil, Feli. No, yo soy sincero. No, ese es mi vida. Crito, no te vas allá solo, ¿no? No, yo soy un romántico herido. Ay, qué lindo, un polemio de la vida. Yo tengo que amar, yo tengo que estar amando. Sí. Entonces, conozco a otra persona, la misma condición, la misma condición. Chula. La misma. La diferencia es que esa persona me abrumó de amor. Pero abrumado, abrumado. Sí, me dio mucho amor y llenó esa herida de amor. Oh, guau. Hasta que esa herida se sanó. Y entonces yo mismo automáticamente comencé. Mujer curita. Yo comencé, yo comencé a reconocer y decir, guau, yo no puedo ser así. No, no puedo, no puedo. No puedo ser así, esto, aquello, lo otro. Y yo comencé a sanar eso. Y ahí yo me di cuenta de, de lo que estaba pasando bien. Con lo que tú estabas cargando anteriormente. Sí, me di cuenta que yo estaba enfermo, que estaba herido. Sí. No me daba cuenta. ¿Y qué hiciste con la mujer curita? La valió. Son otro testimonio. Porque, eh, que tenía la, la, la mujer curita. Era, eh, sí, tenía, pero también tenías cosas que eran, que eran, que no eran virtudes y que era muy molestosa para mí. Ok. Tú sabes por qué era molestosa, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú estabas sentido. Porque tú no estabas sano. Bueno, porque yo siento que, eh, parte de los problemas de cuando uno está tan herido y quiere tener relaciones y seguir intentando y seguir intentando, es que tú estás buscando una relación one side. Alguien que te entienda a ti, pero hay cosas que para ti no son tolerables, que no son negociables y tú cortas. Sí, es así. Entonces, tú tienes que saber que todavía estamos en la galaxia, en la vía láctea, de este lado. Sí. Y aquí lo que hay es humano. Hay humano. Y así como Feli es vulnerable, es humano, tiene problemas y todo ese tipo de cosas, tú puedes encontrar una persona que quiera amarte con todos tus problemas. Que esa es la grandeza del amor. Que dice la Biblia que cubre multitud de faltas. Te voy a sonar ahora. Dele, dele. Probablemente tú has sido muy amado, pero no amado a nadie. ¿Alaba ahora? Me dio ahí. Probablemente tú has sido muy amado y tú has puesto la condición antes de que te amen primero, antes de tú entrar a una relación y entregarlo. Y una de las cosas más potentes que tiene la hombría es que la hombría se atreve a dar pasos para que lo sigan. Sí. Jesús, antes de que la iglesia existiera, murió por ella. Ah, sí. Y la iglesia ama y venera a Cristo porque él se entregó primero por ella. Sí. Entonces, en esta vuelta, tú has estado corriendo una carrera contra ti mismo y hacerte un hombre, ministro. La palabra, lo que usted acaba de decir, yo lo recibo como una confirmación de Dios. Sí, sí, definitivo. Porque esa ha sido mi iniciativa. Yo lo decía en un live que hice con Jeremy, que está aquí en el canal, que ahora mismo yo lo que quiero, yo lo que yo tengo, ya yo no quiero fantasía de que estoy aquí con mi novia o que tuve esta experiencia. Qué másate, qué másate eso. Yo tengo deseos de amar. Yo lo que quiero es dar amor ahora mismo. Por eso yo me siento como en una condición heavy para entrar en una relación y posiblemente casarme. Porque ahora mi motivación ya no es tener relaciones sexuales con una mujer. Sí, exacto. Mi motivación no es cumplir un estándar ministerial. Mi motivación no es cumplir o satisfacer. Tú estás diciendo entonces que hay gente que está casado. La mayoría de los jóvenes predicadores se han casado para evitar el prejuicio de la soltería. Ay. La mayoría. Es mentira. ¿Qué mientan ustedes? No, no, no. Eso está claro ahí. Eso está claro ahí. Inmediatamente te ven joven, como el lápiz, te ven joven. Joven, rico y famoso. Exactamente, exactamente. Internacional, joven, rico y famoso. Tú tienes que buscarte a alguien que te... Y eso tiene mucho que ver con los pastores. Pastora, discúlpeme. Sí, sí, claro. Pero los pastores han creado la idea de que si tú estás soltero, si ya tú eres adulto y estás soltero, en algún pecado tú tienes que estar. Yo creo que no es solamente con los pastores, la iglesia en general. Hay gente que no vas a recibir de ti si tú no te has casado. Sí. O sea, no es solamente el pastor que es para invitarte y para ponerte en una conferencia o algo así, sino que hay gente que por encima del don divino, o sea, Dios habla a través de ti. Dios te usa estando tú así soltero, pero ellos de ti no reciben así. Sí. Entonces, tienen un ego hasta mayor que el padre, que el padre te usa así, pero ellos no reciben de ti así. Exactamente. Entonces, es un problema ya sistémico, pero eso que tú dices es altamente importante. Ahora, tengo que hacerte la pregunta. Sí. Estamos hablando de un tipo que está dispuesto a tener una relación, a no estar, que tiene todas las razones correctas en este momento. Sí. ¿Qué Feli Aquino no le aguanta a una mujer? Dios mío, te vas a hacer esa pregunta, ¿verdad? Oye, yo la hice. El celo, el celo injustificado. O sea, que cuando tú hablas de celo injustificado, ¿a qué tú te refieres? Por ejemplo, yo tengo un tema con mi, con mi atención. Ok. Tengo dificultades para poner atención. Cuando yo estoy con una persona, yo no, yo ni siquiera le preto atención a mi teléfono para prestarle atención a esa persona. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo tengo el teléfono, y yo tengo el teléfono trabajando, yo estoy trabajando. O sea, tú me puedes preguntar si comí, si toda esa vaina. Para mí son preguntas como ridículas. Yo no, o sea, el problema mío no es de pasar hambre. ¿Lo entiendes? Ese no, ese no es mi tema. No, pero eso no es un problema de pasar hambre, sino de cuidado. Yo entiendo ese tema de cuidado, y tal vez estoy mal. Estoy mal ahí. Sí, sí, varón. Pero la pregunta no me cuadra. Yo no, yo no, no. Ok. Entonces, yo siento que cuando estoy ahí, no me puedo distraer, y no siempre te voy a poder. Y si me meto, si me meto en la conversación contigo, ya dedicate como ese tiempo, esa atención, esa cosa. Entonces, al no poder hacer eso, no soy como muy activo. Hablando por sí y por llamada, yo soy una batalla. ¿En serio? Sí. Es súper feo. Parón, pues entonces, hay un canal menos para dar cotorra. ¡Guau! ¿Y cómo tú lo haces presencial? De contacto físico, de tenerte al frente, mirarte a los ojos, conversar desde ahí. Hay cositas que se hablan por WhatsApp. Sí, sí. Hay cositas. Hay acuerditos. Pero dije que todos los días, eso, eso a mí mismo, es un problema para mí. Hablar todos los días por teléfono. Es una batalla para mí. Ah, líder. Es una batalla para mí. Por lo menos ahora mismo. Para mí es una batalla. ¿Tú sabes que el amor se trata de descender? Explíqueme eso. Está profundo eso. Explíqueme eso. ¿Qué fue lo que hizo el amado? El amado estaba con aire acondicionado en el cielo. Ajá. Y porque amor descendió de allá y vino y pagó un precio. Sí. Entonces, muchas veces el amor se trata de, tú puedes decir, esto me molesta, pero esto no es vital. Yo lo puedo negociar. Y a medida que nos vamos conociendo, yo te voy diciendo, no me pregunte, loca, si tengo hambre, porque yo resuelvo. O sea, cuando tú me conociste, yo estaba soltero y yo sabía cómo comer. Ahora, ¿qué sí me gusta de ti? Y que esas son cosas que uno lo puede lograr fácilmente. Decirle, me encanta cuando tú respetas mi tiempo. Eso me encanta. Me dio una ahí. Es real. Y te lo dice una persona que, por ejemplo, como yo duré mucho tiempo soltera, para mí, mi libertad, o sea, estaba Dios, mi familia, mi libertad. Pero yo vi a una persona que pudiendo bajar raya, lo que hacía era que se unía a lo que yo estaba haciendo. Y eso a mí me dio la, me hizo descansar, me hizo respirar. Sí. Mi esposo me dijo después, yo tuve que negociar la salida de noche, porque yo no salgo de noche. Pero como tú me gustaba y yo estaba en conquista, yo tuve que descender. Tiene que descender, líder. Wow. Tiene que bajar. Yo, hey, no, me están hablando sabiduría. Tiene que bajar, líder. No, me está, me está dando 10 años, ¿verdad? Sí. Porque, porque fíjate algo, a ti te molesta el ego de mujer bonita, pero tú tienes tu egito también. Y no soy bonito, entonces es un problema. No, pero tú sabes cuál es, cuál es mi ego. Que eso no lo debería decir, pero lo voy a decir. Mi ego es, es que yo sé que yo soy un buen hombre. Incluso cuando yo veo, eso es lo que más le atrae a una mujer cuando me descubre. Sí. Porque hay que descubrirme. Tú me ves por las redes y tú vas a pensar, por eso la gente cree que el síndrome de Peter Pan a mí me aplica. Sí, claro. Porque ustedes no saben quién yo soy realmente. No, 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 no. El gánter tiene eso, que yo revelo lo que yo quiero que tú sepas a mí. Claro. Incluso, para que ustedes tengan una idea, todo lo que yo publico es en el pasado. ¿A la hora? ¿Me entiendes? Me viste en el restaurante, eso fue hace tres días. Yo estoy en mi cama, así acostado, viendo. Yo te estoy dando contenido. Yo estoy viviendo 72 horas más para adelante que tú. Claro, claro. Yo no estoy ahí. Entonces, eso sí. No, ahí tienes razón. Yo tengo como el ego de que yo sé el partido que yo soy. También puede ser el temor de salir herido otra vez. Eso puede estar ahí y yo no lo puedo estar viendo. Porque yo tengo un problema. Yo soy estúpidamente optimista o estúpidamente positivo. Entonces, yo trato de ser resiliente hasta el final. Yo trato de que las situaciones no me afecten. Y a veces no me doy cuenta cuando estoy sangrando. No me doy cuenta. ¿No puede ser también que tú te estés cubriendo para no salir herido otra vez? Eso también. O sea, en tu interior, tú dices, bueno, si alguien va a salir mal aquí, otra vez yo no. Sí, eso también. Porque es que yo lo viví a nivel de razones. Yo viví infidelidades. ¡Wow! Infidelidades a niveles bacanísimos. Pero. Claro, me han pegado cuernos bacanísimos. ¡Dios mío! Pero ¿cómo es posible que tú? Claro que sí. ¿En serio? Yo he vivido todo eso, niveles. O sea, yo he visto cosas. Hay mujeres que me hicieron cosas. O sea, a mí tan como tan increíbles. Bueno, esas eran mujeres, eran pokémones fuertes. Eran pokémones. Fueron grandes maestras que yo agradezco mucho. Sí, sí, sí. Pero eso no quita que fueron grandes mujeres. O sea, fueron mujeres de verdad. Y eso sí yo me siento privilegiado. Fueron mujeres. Miren, nada más hay una que me ha votado. Y para mí esa fue la que me votó como un perro porque esa era inteligente. Ella estaba clara. Ella estaba clara. Claro, ella dijo. Ella dijo. Y de verdad. Y tomó una decisión. Radical. No volvió para atrás nunca. Nunca fue así. O sea, que usted rogó, líder. Yo rogó. No, no. En el momento no. En el momento no. Pero pasaron los meses. No, eso es normal en el hombre. El hombre no ruega de una vez. Sí, pasaron los meses. El que te ruega de una vez, tumba. Que eso no es real. Pasaron los meses, patro. Yo te mando una carta. ¿Duro? Yo estaba bloqueado. Yo tuve que darle una moñita a mi hermanita menor. Para que te dé su Facebook. Mandala la carta. Oye, lo importante de todo esto, Feli, es que tú estás aprendiendo. Sí, claro. Y que de toda esa loquera sale un mejor hombre. Que si a mí me gustaría que tú le des la oportunidad a ese mejor hombre de elegir. Que ya no elija el Feli de atrás. Sino que elija el Feli, que como sabe que es un buen hombre. Wow. Como sabe que es un tipo, no se puede buscar un partido que llene vacíos porque ya no lo tiene. Es otra cosa también. Sino una persona que tú, o sea, en vez de tú preguntarte, yo sé que va a salir medio raro esto. En vez de tú preguntarte, esta mujer me gusta. Tú puedas decir, esta mujer me conviene. Sí. Al final. Así que piensan las mujeres, al final. Las mujeres siempre tienen ese pensar. Ojalá la mayoría, pues algunas son una batiloca que regajaran lo que sea también. Pero normalmente yo veo en la mujer que ella, antes de entrar en una relación, ella lo que piensa es, ¿qué me suma esta persona? A veces los hombres no pensamos así. No, los hombres no piensan así. La mujer siempre tiene como, ¿qué valor me va a agregar esta persona? Y eso es un pensamiento positivo. Claro, porque al final, al final, y con esto no quiero que lo malentiendas, pero el matrimonio se trata de una asociación. Sí, sí, lo creo. Es una asociación. Y la gente, yo veo que la gente toma mejores decisiones para negocio que para edificar su vida. Sí. Si tú conoces una gente que es irresponsable, tú conoces una gente que no sirve para nada, que tiene mal testimonio, tú dices, no, no, yo me bebo un café con él, pero yo no firmo un papel, ¿me entiendes? Sin embargo, ustedes, si la conocen así, avería, si tiene la nalga grande, le piden amores. Alaba a Dios. Es mentira. No veo fallos. No, me está entendiendo. Entonces. Usted sabe qué conflicto también yo tengo. Yo tengo dos conflictos que tengo que contarles. El primero es en esa parte de hombre, de mi hombría, pero como hombre natural. Como hombre, como hombre, yo soy muy de, muy de dar y poco de recibir. Y eso yo siento que me afecta. Claro que sí. Me afecta porque se me hace difícil a veces recibir afecto. Por eso le dije, esa persona que llegó a sanarme tuvo que abrumarme de amor. Wow. Porque yo me resistía a recibir muchas cosas, gestos que pueden tener las mujeres que para ellas son como valiosas, cosas valiosas como, mira, estamos en Semana Santa, te hice una bichuela con dulce. Ay, qué lindo. Para mí es difícil recibirlo eso. Para mí yo soy el que da, yo soy el que resuelve, siempre soy yo. Entonces, esa situación a mí me ha hecho mucho daño. Mi poca capacidad de recibir de las mujeres. Entonces, eso puede darse por alguna, obviamente las heridas que hemos hablado están ahí, pero también puede darse por un tema de que tú no quieres deberle a nadie. Dios mío, pero es profeta, no es patora, es profeta. Ay, mira, ciérrame el local ese, que voy a profetizar. Tú no quieres deberle a nadie. Realmente, es que a mí no me gusta tener deuda con él. Pero de la única gente que uno se cuida de tener deuda es si uno sabe en su interior que tú no elegiste bien. Eso es un mecanismo de defensa. Ay, me están destruyendo. Sí, es un mecanismo de defensa. Porque donde hay amor, no hay deuda, varón. Cuando de verdad yo te amo, cuando de verdad yo me uní contigo en la tesitura correcta, tú no me debes, amor con amor se paga. Wow. Esa es la vuelta. Entonces, lo que pasa es que tú no quieres que aparezca una que diga, tú lo ves así, pero yo le puse esto, esto y esto y esto. Por eso te dije, hay mucha información tóxica que tú debes abandonar. Suelta la novela turca. Que eso no es así. O sea, la mujer que de verdad te ama, toma como proyecto de vida edificarte a ti. El último problema que yo tengo, pastora, que yo reconozco, es el tema de que yo no entiendo por qué el amor se ha hecho tan dependiente de ese estigma social económico. Yo no entiendo eso. Bueno, tú sabes que los tiempos cambian. Mira a qué yo me refiero. Mira a qué yo me refiero. O sea, yo no siento que es tan amor cuando tú tienes deseo de amarme porque yo soy el de las redes. Sí. El famoso. Sí. El que tú lo ves es cambiadito así. Exacto. Y tú te haces la idea de que yo tengo muchísimo cuarto. Exactamente. Entonces, para mí no sé, para mí como que no es honesto. Es que no es honesto. Entonces, ¿cómo yo lidio con esa situación? No te va a gustar a ti lo que te voy a decir. Sí. Probablemente la mujer de tu vida ya tú la conoces. Hablar de choparles veces. Probablemente la mujer de tu vida es alguien que te ha visto con tus luces y tus sombras. Pero como no tiene la nalga grande, no le llama la atención a Feli. A la va ahora. Esa es la vuelta, hermano. El tema es que no hay amor sin intimidad. Y en la intimidad es que se conoce quién verdaderamente tú eres. El Feli de aquí, de las redes, de picante por edificante. Es una versión de Feli que tú la utilizas para que la gente conecte contigo. Sí, claro. Pero en verdad, en verdad. Con las ideas que quiero transmitir. Exactamente. Pero en verdad, eso no es Feli. Es sí. Feli es una persona que yo me puedo ver con él el sábado, beberme un café o salir o que me cuente un par de cosas, que lo vea un día diciendo una mala palabra porque le rayan el carro afuera. Y de repente, esa persona existe en el lugar donde tú, donde las personas menos buscan pareja. Y es el lugar donde más seguro la pueden conseguir, sus amigos. Todas esas mujeres que conocen eso de ti y que te vieron raneando a pie y que ahora te ven en la ándala, vasay. Esas mujeres. Yo estoy viendo. Ya, ya. Entonces, mira qué es lo que pasa. Que esas mujeres ya saben quién tú eres, para lo que tú das. Saben lo que Dios ha hecho contigo, pero tú a esa mujer no le vas a dar una oportunidad porque no se ve como la, la... No se corresponde a lo que tú piensas de ti mismo en este momento. Sin embargo, es una mujer que lo único que ella necesita es la oportunidad. La oportunidad. Sí. Y te va a edificar. Y me va a hacer cambiar de opinión también. Claro, porque va a llegar un momento que tú vas a decir, wow, nalga, tú eres linda, pero nada sustituye la paz, nada sustituye el gozo, nada sustituye la fidelidad, nada sustituye la lealtad. Cuando tú conoces una mujer que a lo mejor no se ve como tú quisieras, pero esa tipa te ama tanto, que pelea por lo tuyo más que tú, no hay forma de pagar eso. Yo no he visto, no he visto. Claro que no. No he visto muy poco. Porque todavía tú, ustedes están en los primeros cambios, intercambios de espadas. No debería decir esto, pero... Pero en realidad... Hubo una relación que yo la terminé. No voy a dar muchos detalles, pero lo que pasó fue que hubo una situación en la calle. Caí en un hoyo y se me explotó la llanta. Hubieron varias situaciones, pero eso fue como el tráiter. Yo siempre doy teletray. Sí, sí, sí. Uno no sabe. Se me explotó la llanta. Yo salgo. Digo, bueno, vamos a esperar asistencia avial. Y cuando yo vi que esa muchacha salió, agarró el teléfono, se sentó como en un tronco que había ahí, y bajó la cabeza sin el teléfono. Y hasta que yo no resolví, no levantó la cabeza. ¡Guau! Indiferente a la necesidad. Yo dije, trae tres. Sí, hasta aquí fue. Yo dije, trae tres. Y yo no sé si también está mal, pero cuando yo termino con una gente, es, oh, yo terminé, pero tú te vas a enterar en tres semanas, dos semanas. No, no. Ah, no, güey. Yo no estoy siendo tan mal. Pero fíjate. Estoy siendo muy sincero. Sí, sí, sí. El tipo está abierto, no me lo critiques. Es que desde ahí es que yo puedo bendecirte. Claro. O sea, ahora, esto es bonito, porque yo abro mi corazón. Usted puede ver lo que hay, y de ahí usted puede estar edificando, no solo a mujeres que están teniendo esa situación como hombres, sino a hombres que están teniendo esta situación. Que están teniendo esa situación y que nunca la han podido hablar, claramente. O sea, yo de verdad te felicito por tu vulnerabilidad. O sea, eso es un tema que es cuando tú te unes por el asunto equivocado. De repente esas tipas te gustaban muchísimo y tenían muchísimas cualidades que eran buenas. Pero ya cuando la gente ha entendido para dónde va, tiene que verificar la competencia del copiloto. El copiloto no es solamente una persona que te va a tomar, que va a ocupar un lugar al lado de ti. Sí. Es un tipo o una tipa que si a ti te pasa algo guiando, ella tiene que tomar el asunto. Y hice algo que no debía hacer. ¿Con ella? No, en ese momento. Porque la comparé con otra persona. ¿Tú sabes qué? Nosotros tenemos un problema con la comparación. Sí, ¿cuál es? Es lo más normal del mundo. Es normal. Claro. Esas son las novelas que nos ponen a pensar así. ¿Verdad? Claro que sí. Claro que sí. El mundo es comparación todo el tiempo. ¿Dónde está el problema? Que yo agarre esta comparación y me haga sentir miserable. Guau, yo no tengo lo que yo quisiera porque fulano sí tenía que... No, no, espérate, espérate. Porque esto es un robocito que yo voy a hacer. Y que lo de fulano aquí, lo de fulano allá, pero todo es comparación en la vida. Eso es normal. Claro, claro. Completamente normal. Pero para mí fue fuerte porque yo inmediatamente la... Yo dije, fulano no hubiera hecho eso. En mi mente dije, fulano no hubiera hecho eso. Pero hizo otra cosa porque por algo no estaba ahí. Alaba. Ey, bro. Ella acabando conmigo. Pero por algo perimió. Por algo cancelaron a fulana. Algo hizo. ¿Tú me entiendes? Esta pregunta es importante, pastora, se la hago. ¿Usted ve correcto ese sistema de presión que nosotros tenemos hacia los solteros? No. En la iglesia. No. ¿Cómo los solteros pueden manejar esa presión? Que yo sé que es fuerte. La iglesia que te presiona para que tú tengas pareja, pero no te forma para que tengas pareja, te está mandando para un divorcio obligado. ¿Qué? Lo voy a repetir. Esta es la cámara, ¿verdad? Mírame. Entiéndelo. La iglesia que te presiona para que tú tengas pareja, pero no te forma para ser una pareja buena, te está mandando a divorciarte. Te lo dije ya. Eso es lo real. Nosotros tenemos el problema de que la soltería es como si fuera un checklist. Sí. Donde ya yo tengo que lograr eso para yo poder tirar para adelante. Y eso es la verdad. Conocemos muchas personas solteras que han logrado muchísimas cosas y que luego se casan. Y es más, conocemos muchas personas solteras que nunca en su vida se casaron y lograron grandes cosas. Ahora, lo que yo no te quiero, lo que yo no cojo es, dije que no, que yo tengo el llamado a la soltería, pero... No, 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 Yo en mi iglesia lo digo, pipi only. Yo, yo, yo tengo, tengo un podcast pendiente con una pareja de jóvenes recién casados y quiero hacerle algunas preguntas, pero a mí me gustaría hacerle esta a usted. Usted como mujer, porque el hombre está ansioso porque llegue, papá. Sí, claro. El hombre quiere, quiere... Hay hombres que son así, pero hay otros que son más lentos. Pero hay que tener cuidado con esos lentos. No, varón, hay de todo lo viñón del Señor. Yo he sabido el testimonio de que los varones más respetuosos del mundo, de que los más santos, con su esposa y se guardaron hasta la luna de miel. Y el día de la luna de miel, dije no, estoy cansado, mi amor. ¿Qué? Hoy nada. Estoy cansado. Estoy cansado. Y en la misma luna de miel, la recién esposa encuentra a su esposo haciéndole, haciéndole un podcast a otro hombre. La gloria de Dios. Eso ha pasado, eso ha pasado. Delante de Dios. Dios mío, pero qué candela. Eso ha pasado. Pero no vamos a entender esos detalles. Que Dios libre. Pero en el caso de la mujer, ¿cómo es eso de que tú te formaste en un sistema religioso donde todo, la palabra sexo ya generaba una incomodidad? claro, claro. ¿Cómo tú llegas a la luna de miel y cómo tú puedes? Al menos para mí fue catatrófico. ¿Cómo así? Sí, para mí fue catatrófico porque yo duré 23 años diciéndome que eso era pecado. Entonces, en una noche dije que esto está bien ya. Dije que ya mete mano, que ya ahora, ahora es la gloria de Dios. No. Oh. O sea, yo me bloqueé, yo me tranqué en el baño. ¿Qué? Sí, yo me tranqué en el baño. Yo estaba mala, 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 porque tú tenés que soltar alante de una persona que, que imagínate, yo tuve amores santos de verdad. Sí, claro. A mí, o sea, mi, el que fue mi esposo entró a mi habitación por primera vez el día que me estaba ayudando a sacar la ropa para casarnos. Nunca en mi vida había entrado a mi habitación ni nada de eso. Entonces, eh, yo siento que la iglesia le ha hecho un flaco servicio, le ha fallado mucho a los solteros, porque te entra la presión, pero, pero nadie te habla de, de cuáles son las competencias que tú debes tener para poder casarte. No solamente tú decidís que, ah, no, búscate una persona que sea cristiana, porque por eso lo, lo, lo divorcio entre cristianos, tan, tan a la par que los del mundo. Sí, 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 porque son un grupo de arcagüetes que nada más hablan lengua y quieren ir a hablarle lengua a la nevera y con todo lo que tienes que hacer, aprender a trabajar, aprender a respetar a tu marido y un grupo de cosas, pero también le ha hecho un flaco servicio en la formación sexual. Increíble que Dios fue el que diseñó el sexo, pero la iglesia es la más ignorante en eso. Nada más te dicen, eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado, a los varones no les abran, mire, usted tiene que ser delicado, jeje, usted tiene que ser de tal forma, a la mujer, o sea, y fíjate, el libro de Tito habla de las ancianas, que debe sentar a las chicas y decirle, mami, mire, bañese, amén, para que no llegue así, quítese el método de aquí, quítese el método de aquí, no te preparan. Entonces, entiendo que estamos en un tiempo tan maravilloso, donde hay tanta información, que la gente ya no tiene que ir, hable triple X para aprender, sino que aparecen dos o tres pastores que te están dando la que. Sí. Pastora, ya para cerrar, esta pregunta es importante. Como ignorante del tema, necesito saber, porque lo que usted habla, en torno a, como hemos sido educados en torno al, le voy a decir, no quiero usar, la palabra es muy mundana, pero la gusta, porque el tema del algoritmo es una batalla con la palabra, de la que sabemos, pero, el tema del delicioso, aleluya, como le dicen la gente de la afuera, hemos sido muy limitados, a saber de eso, y a nuestra libertad hacia eso, yo le pregunto, qué tan terapéutico puede ser eso, en una relación amorosa, qué tanto sana, qué tanto puede sanar, de noviazgo, no, de noviazgo no, obviamente no, de matrimonio, ah no, yo te iba a decirlo, porque tú estás descarriado, de matrimonio, de matrimonio, o sea, qué tan importante, porque en la soltería, el sexo lo es todo, uno nada más está pensando, voy para allá, yo voy para allá, es hacer mi violencia, pero qué tan importante, es la relación, ese tema, a nivel de, vamos a decir, de un 100%, yo puedo decir que tanto, y qué tan importante, a la hora de cuando hay situaciones difíciles, lo que eso es vital, armáticamente, vital, 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 a niveles, que, hay personas que no se conocen lo suficiente, porque no tienen, delicioso lo suficiente, totalmente, hay cosas que, que tu esposo, tu esposa, no, no va a tener que articular con palabras, pero que en el lenguaje de la caricia, se va a transmitir, eso, eso, eso es tremendo, eso es tremendo, incluso, llega el momento, que la afinidad de pensamiento, se da, por este tipo de cosas, yo, o sea, hay, es tan maravilloso, que, que tú ves el diseño de Dios, allí, completo, cuando verdaderamente, tú eres una sola carne con alguien, de hecho, la Biblia dice, que tú lo santifica, santifica, que tú lo santifica, cuando, cuando esto, alaba a Dios, tú lo santifica, la afinidad, de pensamiento, de emoción, de, desde todo, se da allí, muchas veces, nosotros queremos resolver con comunicación, y hay cosas que la palabra no lo van a decir, pero que un acto delicioso, sí lo puede comunicar, entonces, cuando la iglesia te restringe, a estas cosas, te está, no solo la iglesia, toda la sociedad, hay una cultura como, de privar la libertad, no, porque tú sabes que, de la iglesia para afuera, hay una loquera, pero cuando, nosotros hablamos en el término, de la espiritualidad, cuando te restringen, de esto sí, esto no, esto U, esto A, lo que te están diciendo es, cómo no conectar propiamente, con la persona que Dios te dio, para toda la vida, eso, eso es maravilloso, sin embargo, si tengo que decirlo, para ustedes que son solteros, si te casas, por delicioso, te va a quedar ánguido, ¿por qué? Porque hay que planificarlo acá, porque la vida sigue siendo vida, entonces, tú de las 24 horas, tú no puedes casarte, por 30 minutos, es real, señores, esto es picante, es prodificante, suscríbase a este canal, siga a la pastora Telma, en todas sus redes sociales, también en su canal de YouTube, para que pueda, consumir todo el contenido, de valor que ella ofrece, yo no tengo palabras, yo estoy aquí sudando, por todos lados, de él en agua a ese hombre, estoy destruido, suscríbete a este canal, bendiciones. ¿Y qué fue lo que le dio a Félix? ¡Wow! ¡Wow, barón! ¡Wow, barón! ¡No, barón! No, bueno, esto me distinta a mí, esto va a haber de 11 mil gracias. No, 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 no. No, no, no. Gracias.